¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Al repaso por la actualidad de este martes 15 de noviembre, la inflación se modera en la provincia durante el pasado mes. La tasa anual del índice de precios de consumo en la provincia de Jaén se reduce hasta el 8,2%. No obstante, la economía jienense cierra octubre con unos precios que se elevan siete décimas con respecto al mes anterior. Enseguida les hablamos de ello. Por lo demás, el PSOE jienense ha denunciado hoy que la situación de la sanidad pública en la provincia se encuentra en estado muy crítico. Así lo ha afirmado la parlamentaria socialista Ángeles Ferriz, que habla de demolición de la sanidad pública como una realidad. Y se va acercando la Navidad. Conocemos ya la consignación de la lotería del sorteo extraordinario del próximo 22 de diciembre. A la provincia le corresponden, según loterías y apuestas del Estado, algo más de 44,6 millones de euros. Esto es una media de unos 71 euros por persona, por habitante. Para ello, las administraciones cuentan con algo más de 223.000 billetes. Significativo es el dato de lo que se vendió finalmente el año pasado. En el anterior sorteo en la provincia se vendían más de 38 millones de euros, 193.000 billetes para esa lotería. Enseguida les contamos más asuntos antes los titulares. La inflación se modera en la provincia durante el pasado mes. La tasa interanual del índice de precios de consumo en la provincia de Jaén se reduce hasta el 8,2%. No obstante, la economía jienense cierra octubre con unos precios que se elevan siete décimas con respecto al mes anterior. El área de igualdad en el Ayuntamiento de Hueda ha dado a conocer hoy la programación organizada en el marco del 25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia de Género, también en Baeza. Se ha llevado a cabo hoy una jornada formativa sobre la materia. Del 2 al 8 de diciembre llega a Torre Perogil 3.7, la muestra de teatro independiente que recupera formato, horarios y pone las entradas a la venta desde hoy mismo. Ya conocemos la consignación de la lotería del sorteo extraordinario del 22 de diciembre y la lotería de Navidad. Según apuestas del Estado a la provincia, le corresponden 44,6 millones de euros, que supone una media de algo más de 71 euros por habitante. Para ello, las administraciones cuentan con algo más de 223.000 billetes. La inflación se modera en la provincia durante el pasado mes de octubre. La tasa interanual del índice de precios de consumo en la provincia se reduce hasta el 8,2%. No obstante, la economía jienense cierra el mes con unos precios que se elevan siete décimas con respecto al mes anterior. UGT valora los datos que revelan que la economía jienense cierra el décimo mes del año con unos precios que se elevan siete décimas con respecto al nivel alcanzado en septiembre. A pesar de ello, Jaén ve reducida su tasa interanual hasta el 8,2%. Los alimentos y el sector textil, además de los carburantes, son los responsables de este nuevo incremento de precios, cuyos efectos solo han sido minorados por el abaratamiento de la electricidad. Desde este sindicato destacan lo negativo del incremento del nivel general de los precios, aunque reconocen el nuevo descenso en el dato interanual. A pesar de todo, afirman que octubre es un mes en el que siempre se registra el encarecimiento de los precios. Por ello, valoramos negativamente el incremento del nivel general de precios publicado hoy, aunque reconocemos el nuevo descenso de la interanual. A pesar de ello, y aun siendo cierto que hace apenas tres meses la interanual era del 11,6%, una tasa del 8,2%, continúa siendo tremendamente elevada y conllevando una minoración en el poder adquisitivo de los trabajadores trabajadores inasumibles para un modelo de sociedad como el jiennense. En lo político, la parlamentaria socialista Ángeles Ferriz ha denunciado hoy lo que considera que es la demolición de la sanidad en Jaén. El PSOE señala el incremento de las listas de espera en los hospitales jiennenses, donde actualmente hay casi 110.000 personas esperando la consulta con el especialista. El PSOE de Jaén ha denunciado hoy que la situación de la sanidad pública en la provincia se encuentra en un estado muy crítico. Así lo afirma la parlamentaria socialista Ángeles Ferriz, que habla de demolición de la sanidad pública como una realidad. La también vicesecretaria general del PSOE de Andalucía ha manifestado que el deterioro de la sanidad pública que ha programado la Junta de Andalucía tiene dos consecuencias. El aumento de las derivaciones a la sanidad privada y el aumento récord de las contrataciones de seguros privados por parte de los ciudadanos que puedan pagarlo. Ferriz ha denunciado también el incremento de las listas de espera en los hospitales jiennenses, donde actualmente hay casi 110.000 personas esperando la consulta con el especialista, el doble de las que había en 2019. Yo no sé si el señor Moreno Bonella quiere convertirse en el ayuso de Andalucía, pero de luego va por todo el camino. La demolición de la sanidad pública es una realidad. Ahora, vuelvo a decir, pueden echarle cubos de propaganda, que es lo único que se ejecuta al 100% en el presupuesto de la Junta de Andalucía, pero la realidad que percibimos absolutamente todos los andaluces, las andaluzas y en especial los jiennenses, es que la sanidad no va mejor que hace cuatro años. Hay un deterioro bestial y eso atenta contra el modelo que desde luego en el que creemos el Partido Socialista, que es el de la igualdad. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha estado hoy en la provincia, ha visitado el camino rural de Villalobos a Ermita Nueva en el término municipal de Alcalá-La Real. Es un camino en el que la consejería ha invertido más de 350.000 euros. Se trata de una obra largamente demandada por los vecinos y propietarios de parcelas agrícolas de Ermita Nueva-Villalobos, que para ir de una a otra aldea tenían que pasar por Alcalá-La Real o transitar por caminos que en invierno presentan dificultades de hielo y barro. Con esta intervención no solo van a ganar en seguridad de acortar kilómetros, sino que a la vez van a ver revalorizadas sus infraestructuras. Carmen Crespo, consejera de Agricultura. Son tres caminos con el de priego y además los dos que tienen aquí, 600.000 euros para el municipio de Alcalá-La Real, pero sobre todo es que Jaén ha sido una de las provincias más importantes en dotación de caminos. ¿Por qué? Porque tiene 72 caminos en este momento. ¿Por qué? Porque es una provincia rural y porque necesitaba de esas infraestructuras rurales. desde hace mucho tiempo. Una mejora que ha servido para unir por carretera las aldeas de Ermita Nueva-Villalobos y que permite dar salida directa a la Nacional 432, a estos vecinos y los de las aldeas de La Pedriza, Venta de Gramaderos y Peñas de Majalcorón. De este modo se cierra el anillo de carreteras que conectan todas las aldeas alcalainas. En lo político, los populares uvetenses han solicitado un informe técnico sobre el grado de cumplimiento del convenio firmado con la Casa Ducal de Medinaceli. Un asunto que desde esta formación consideran se está dilatando en el tiempo. El convenio, según ha recordado el Edil Popular Manuel Muñoz, se firmó el pasado 5 de mayo de 2019 entre el Ayuntamiento y la Casa Ducal de Medinaceli para la revitalización del conjunto monumental del Salvador de Úbeda. Sin embargo, ha señalado Muñoz que se trata de un proceso del cual el consistorio no informa ni se tiene constancia, pese a que, según el concejal, suponía una serie de obligaciones individuales y comunes, tanto por parte de la Casa Ducal como del propio Ayuntamiento, existiendo un plazo para llevarlas a cabo. Incluso, amatizado, existían unos compromisos por ambas partes que, ha insistido Muñoz, cree que no se están cumpliendo. ¿Qué ocurre con este convenio? Porque no vemos ninguna modificación, tanto en el entorno ni en la parte que corresponde a la Casa Ducal, que es el Palacio Francisco de los Cobos, como en la parte de los honrados viejos. Sabemos que hay una serie de condiciones por ambas partes y que estaban sujetas incluso a algunas sentencias judiciales en las que se perdían o se mantenían las condiciones en las que se ha hecho este convenio. Hoy en Sabiote, la Asamblea del Club Producto Turístico Castillos y Batallas, que ha aprobado una nueva estructura y denominación para esta ruta, va a pasar a llamarse Castillos y Batallas del Reino de Jaén. El objetivo es actualizar este producto turístico y hacer referencia al mismo como una oferta turística más global y de un mayor ámbito territorial, tras la incorporación el año pasado de nuevos castillos. El municipio de Sabiote ha acogido este encuentro de trabajo en el que también se ha dado cuenta de la inclusión de la Batalla de Lopera en esta ruta y al que han asistido representantes de localidades y empresas que forman parte de la misma. Exponer a todos los socios del Club de Producto las nuevas modificaciones que vamos a aplicar en esta ruta de Castillo y Batalla, sobre todo porque como hemos ampliado tanto municipios como es este de Sabiote y como otras zonas con castillos que se han incorporado al Club de Producto, pues hemos creado una nueva línea de transformación de mejora para poder comunicar todos los castillos y sobre todo poder redefinir una nueva estrategia de promoción. Bueno, estamos muy contentos porque llevamos muchísimo tiempo peleando con el Club, con la Diputación Provincial de Jaén para que el Castillo de Sabiote estuviera incluido en esta ruta. Afortunadamente ya está incorporado, hoy se celebra aquí la Asamblea Provincial y para nosotros viene a ratificar el trabajo que venimos desarrollando en los últimos tiempos de recuperación de nuestro patrimonio, de nuestro conjunto amurallado, de poner encima de la mesa nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra gastronomía para que Sabiote siga siendo atractivo dentro de lo que es la provincia de Jaén. Qué mejor escaparate que formar parte de este club que está trabajando de una manera muy positiva dentro de lo que es la provincia de Jaén. La modificación del nombre de esta ruta a Castillos y Batallas del Reino de Jaén va también ligada al establecimiento de una nueva estructura de la misma, que se compondrá de un total de seis nuevos itinerarios que han sido diseñados para englobar los nuevos recursos y facilitar la visita por parte del viajero. En concreto, los itinerarios se denominarán De Al-Ándalus al Renacimiento, que parten del Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa y pasa por los Castillos de la Carolina, Vilches, Baños de la Encina, Linares y Canena para finalizar en Sabiote. El área de igualdad en el Ayuntamiento de Úbeda ha dado a conocer hoy la programación organizada en el marco del 25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia de Género. El acto central de la misma tendrá lugar el 25N a las 12 del mediodía y como viene siendo costumbre, según ha indicado la Edilpa Quibel Millán, se procederá a la lectura del manifiesto en el Hospital de Santiago, que estará exornado con mariposas y lazos realizados por la Asociación de Mujeres El Donadío, que representarán en número las mujeres víctimas de violencia de género en lo que va de año, así como los niños y niñas fallecidos a consecuencia de la misma. El acto contará con la colaboración de otros colectivos y artistas locales. En él encontraréis, nada más entrar en el Hospital de Santiago, una instalación en la reja de mariposas, que son un homenaje a las víctimas de violencia de género. Estas mariposas van a estar realizadas por la Asociación de Mujeres El Donadío. Serán de diferentes colores, morados en diferentes tonalidades. Una de ellas representará a cada una de las mujeres víctimas de violencia de género y con otro tono, un poquito más oscuro, a los niños que también han fallecido víctimas de violencia de género por sus progenitores. Los actos de ese día proseguirán a las doce y media, con una muestra bajo el título 016, que expondrá 35 obras del alumnado de la Escuela de Artes Casa de las Torres, actividades en Santa Eulalia, y la concentración en la Plaza Andalucía de la Secretaría de la Mujer de CGT Ubeda, a las seis y media de la tarde. Del 26 al 30 de noviembre, la programación se completará con la presentación de un libro de Isabel Calvo, un cineforum o las jornadas conmemorativas del quince aniversario de Biogen, que tendrán lugar en Ubeda. Baez ha celebrado esta mañana una jornada sobre la erradicación de la violencia machista enmarcada en las actividades que promueve la Concejalía de Igualdad en el marco de ese 25 de noviembre. Han consistido en dos charlas sobre ciberviolencia de género y medidas de protección impartidas respectivamente por la comandante de la Guardia Civil María José Garrido, formada en la Academia de Baeza y la magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jaén Isabel María Moreno. En su intervención, Garrido ha abordado delitos como el sexting o el cibercontrol, comportamientos que por desgracia, según ha señalado la comandante, se están normalizando. Por su parte, la magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jaén, Isabel María Moreno, ha hablado durante su intervención sobre la afectación de los menores o la violencia vicaria, realizando una breve referencia a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que entrara en vigor el pasado 7 de octubre. Hoy en día, delitos como el delito de sexting, delitos de la sextorsión o comportamientos que muchas veces pasan desapercibidos, como el cibercontrol, ¿no? Mándame ubicación donde estás, mándame una foto, quiero saber cómo vas vestida, que muchas veces están normalizados, pues bueno, pues vengo hoy a compartir mi experiencia y además ante un público bastante heterogéneo, porque tenemos la suerte de contar hoy con desde gente más jovencita, adolescentes que vienen a aprender, también a compartir con fuerzas y cuerpos de seguridad y sobre todo también con el tercer sector, que yo creo que el tercer sector, psicólogos, personal que trabaja en servicios sociales, tienen un rol fundamental en esta lucha que todos tenemos ese denominador común de erradicar la violencia de género. Yo en la exposición de hoy trataré de la afectación de los menores ante la exposición de la violencia que sufren sus madres, con especial referencia a la violencia vicaria, un término que cobró relevancia quizás a partir del caso Bretón en el año 2011, me referiré a ella desde el ámbito judicial. También hablaré de las medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, en el ámbito penal y en el ámbito civil. Y por último quiero hacer una breve referencia a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que como saben entró en vigor el pasado 7 de octubre, que ha supuesto una ley integral que aborda las manifestaciones de violencia sexual y que afecta a mujeres, niños y niñas. Una jornada que persigue la sensibilización de toda la población, desde jóvenes, ciudadanos y profesionales implicados sobre este problema social y la prevención del mismo. Yo creo que si hablamos con una magistrada y si hablamos con una comandante vamos a conocer de primera mano el trabajo y sobre todo la formación que hay detrás de cada uno de los profesionales que al final tienen que atender y atienden cada uno de los casos de violencia de género. Para mí lo más importante es la prevención, la educación, conocer y tener las herramientas para identificarlo, para que definitivamente no lleguemos a conocer casos tan horribles como los últimos acontecidos o cualquiera que nos venga a la cabeza que hayan sido cercanos en nuestras ciudades. Los bomberos del consorcio Sierra de Cazorla se especializan con un curso de conducción de vehículos de emergencia. El curso de conducción en emergencias tiene una duración de tres días para conducir los camiones de bomberos por todo tipo de terrenos donde se entrena en frenadas de emergencia, de rapaje o deslizamientos entre otros para poder enfrentarse a cualquier situación, como ha destacado el jefe de bomberos del consorcio Sierra de Cazorla, Amador Galdón. Hoy en concreto estamos realizando la frenada de emergencia para ver cómo actúa el ABS en nuestros vehículos, que no son vehículos normales porque son vehículos pesados, entonces el saber cómo reacciona, tener esa sensación por si tenemos que hacer una frenada de emergencia, esquivar un obstáculo, también ver la sensación de esquivar el obstáculo, ver la inclinación de nuestro vehículo, cómo se comporta y el objetivo es conocerlo para cuando nosotros circulamos en esas situaciones de emergencia poder reaccionar de la forma más segura tanto para nosotros como para cualquier ocupante de la vía. A estas alturas del año han realizado casi un centenar de intervenciones, un número inferior al del año pasado. Este año a día de hoy estamos en unas 93, 94 intervenciones, queda prácticamente un poquito más de un mes para terminar el año y se ha visto reducido. Motivos, pues puede ser quizás por el cambio climático este que tenemos, que las temperaturas han sido más cálidas, con lo cual en esta época a día de hoy prácticamente no hemos tenido ningún tipo de incendio de vivienda, pues por el tema de que claro no se usa las chimeneas, no se usa los braseros por las temperaturas que tenemos y la verdad es que es un balance positivo porque como siempre nosotros decimos, nosotros no salimos por gusto, salimos cuando alguien lo necesita o alguien está en peligro. Entonces, pues cuanto menos intervenciones se realicen, es mejor para toda la ciudadanía. Los niños y niñas de Menjibar podrán seguir siendo atendidos en el municipio según lo establecido en el concierto social mientras se produce la resolución del recurso interpuesto por la entidad Abriendo Camino. La delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, ha informado que los niños de Menjibar que venían siendo atendidos por la entidad Abriendo Camino podrán finalmente recibir el servicio de atención temprana en el municipio atendiendo al pliego de condiciones del concierto social. De esta forma, Elena González ha informado que los niños de Menjibar podrán seguir siendo atendidos por parte de otra entidad mientras se produce la resolución del recurso interpuesto por Abriendo Camino, evitando así que las familias tengan que desplazarse a otras localidades. Tanto los niños como sus familias son prioridad para la Consejería de Salud y Consumo y para eso esta Administración andaluza, quien se compromete a dar solución a problemas externos que puedan surgir en un momento determinado, ha indicado. Así lo ha señalado tras mantener un encuentro con las familias afectadas el pasado martes, al que también asistió el alcalde de Menjibar, Juan Bravo, y la jefa de Servicios de Salud Pública de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Lourdes Ballesteros. Desde primera hora hemos tenido como objetivo dar una rápida solución a este asunto, de forma que los niños de 0 a 6 años no se quedaran sin atender y por ello me desplacé hasta el municipio de Menjibar para explicar personalmente a las familias la situación generada, ha indicado. En un primer momento se barajó que los niños afectados fueran atendidos en el Centro de Atención Infantil Temprana de Bailén y en el Centro de Aspaces de Jaén Capital de forma temporal hasta que se resolviera el recurso interpuesto por la entidad abriendo camino y pudiera firmarse el concierto social. Finalmente, hemos logrado que tras lo establecido en el pliego de condiciones del concierto social solventamos el inconveniente de que los padres tengan que desplazarse hasta Bailén o hasta Jaén Capital, ha señalado Elena González. La atención temprana es un conjunto de intervenciones, técnicas y herramientas dirigidas a niños de entre los 0 y los 6 años que permiten responder de forma temprana a cualquier necesidad transitoria o permanente de niños con trastornos en su desarrollo. En este sentido, permite anticipar el tratamiento de cualquier trastorno evolutivo, así como conocer los trastornos en personas predispuestas a padecerlo. En Chilluevar se trabaja en la edificación de un centro para ubicar empresas y jóvenes emprendedores del municipio. El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha visitado junto a la alcaldesa de Chilluevar, Mairena Martínez, las obras del centro empresarial que cuentan con una aportación por parte de la Administración Provincial de más de 25.000 euros para este proyecto. El resto, hasta completar el coste total, 30.000 euros serán aportados por el consistorio. Como veis, está en ejecución y que más pronto que tarde podremos poner en valor, en marcha y, por supuesto, a disposición de todos los vecinos y vecinas de Chilluevar o aquellas personas que quieran, además, que ya lanzó un hordago a todas aquellas personas de la comarca o de la provincia que quieran invertir o que quieran emprender en un primer momento, bueno, pues cuenten con todas y cada una de las ayudas de la diputación y, por supuesto, con los servicios que presta la alcaldesa, en este caso el equipo de gobierno de Chilluevar, con esa labor de cansina, en ese aspecto, cansina de intentar atraer la mayor inversión posible, atraer mayor empresa posible o despertar el gusanillo en aquellos jóvenes que tienen una idea y que tienen ponerla en marcha y que es difícil comenzar, bueno, pues puedan tener un espacio en el que puedan poner todos los productos o todas aquellas cosas que se dispongan a vender, pues las puedan poner en valor. Así que, satisfecho, lógicamente, por estar aquí, muy agradecido a la alcaldesa por el trabajo que está haciendo, además que es mucho y bueno. Para la alcaldesa, este proyecto empresarial pretende dar respuesta a los jóvenes con ideas y ganas de emprender un negocio y facilitarles las opciones para hacerlo. Es un motivo de ilusión para este municipio, como ha mencionado Carmona, el diputado. Tenemos empresarios y emprendedores jóvenes y queremos que tengan un espacio en Chilluevar para abordar el tema que ellos quieran desarrollar. Por lo tanto, este proyecto constituye una ilusión para mí, como alcaldesa, porque darle cabida o espacio a los jóvenes en este municipio tiene que ser una realidad, porque tienen muchísimos retos por delante y que el ayuntamiento piense en ellos, pues es algo favorable. Les contamos más enseguida. A vuelta de pausa, hasta ahora. Volvemos ya tras la pausa con más asuntos. Se lo avanzábamos al inicio, se va acercando ya la Navidad y con ello conocemos ya la consignación de la lotería del sorteo extraordinario del próximo 22 de diciembre. Según loterías y apuestas del Estado, a la provincia le corresponden 44.661.800 euros. Esto es una media de algo más de 71 euros por habitante, por persona. Para ello, las administraciones cuentan con algo más de 223.000 billetes. Significativo es el dato de lo que se vendió finalmente en el anterior sorteo, el del año pasado. En la provincia fueron más de 38 millones de euros en esa lotería, unos 193.000 billetes. Jaén fue la penúltima en gasto en el conjunto de Andalucía. La última fue Huelva y la que más lotería compró fue Málaga. Respecto a las veces que ha caído el primer premio en la provincia, se pueden contabilizar 10. Baeza, Bailén, Cambil, Huelma, Linares, Quesada, Úbeda o Villacarrillo han sido en las localidades agraciadas con el primer premio a lo largo de la historia. La Fundación Caja Rural y el Ayuntamiento de Jaén han presentado esta mañana la duodécima edición del Certamen de Cortometrajes de Cortoán Joven con el que se persigue incentivar la creación audiovisual entre los jóvenes realizadores. Este año crecen los premios y la cuantía. La Concejalía de Juventud y la Fundación Caja Rural de Jaén abren el plazo de participación en la nueva edición del Certamen de Cortometrajes de Cortoán Joven desde este martes y hasta el próximo 28 de febrero con novedades que se han dado a conocer en la presentación de las bases del concurso. Contamos con dos novedades importantes en el apartado de premios. Uno de ellos lo hemos llamado para los valores de cooperación internacional. Son muchos los trabajos que se presentan con esta temática y queríamos que tuvieran su propia categoría para premiarlos. Y también otro premio más, el que otorga el jurado, para aquellos trabajos de una calidad especial o que se quieran resaltar, pues también tengan la oportunidad de ser premiados. Este Certamen les facilita, les da la oportunidad de que se conozcan su trabajo y también que se muestren en la ciudad y toda la gente que tiene interés tanto en el cine como en el medio audiovisual lo puedan conocer. Yo creo que también este año tenemos la suerte de contar con una nueva directora artística del Certamen, que yo creo que va a ser algo muy importante, que va a impulsarlo y que además yo creo que va a mejorar todavía, si cabe, más la calidad. Yo creo que la mejora en la decisión del jurado que este año vamos a tener y que esperemos que en el mes de junio, mayo o junio, que será cuando se presenten ya los trabajos oficialmente, podamos disfrutar de estos trabajos y de impulsar a estos nuevos profesionales de los medios audiovisuales. Queremos hacer un mentoring de guión, como decía antes, que cuando ellos tengan una idea inicial, pues haya una persona profesional de reconocido prestigio a nivel nacional que los guíe a través de todo ese proceso de escritura. Pero luego también queremos formarle en cuestiones como la petición de ayuda, la presentación de un proyecto para que alguien te lo compre en distribución. Del 2 al 8 de diciembre llega a Torre Perogil 3.7 la muestra de teatro independiente que recupera formato, horarios y pone las entradas a la venta desde hoy. Jornada en la que se han presentado los detalles de esta edición por parte del alcalde José Ruiz y los directores de la muestra, Alex Ramos y Santos Sánchez de Inmedio Teatro. Una muestra que supone uno de los máximos exponentes de lo que es la apuesta municipal por la cultura en esta localidad, como ha recordado el alcalde. La programación ha experimentado una notable evolución en estos años de la mano de la que ha ido experimentando la propia compañía que lo dirige y Medio Teatro. Compañías que tienen un cariz más independiente y que de nuevo pretenden tocar distintas disciplinas escénicas, retomando la normalidad en espacio, horarios y fechas. Para el Ayuntamiento es un lujo poder contar con ellos dos en la organización y para nosotros es un lujo sumar un año más la muestra de teatro a la programación cultural que se ofrece desde el Ayuntamiento. Nosotros seguiremos apostando por el teatro, no solamente desde el ámbito de la programación, sino también intentando mejorar la infraestructura. Sabéis que estamos trabajando en un proyecto de construcción de un nuevo espacio escénico con las complejidades que ello tiene. En los próximos días saldrá la licitación de la obra y aprovecho también ahora que estamos hablando de teatro para anunciarlo y esperemos que en los próximos meses podamos hablar de la contratación de esta infraestructura que para nosotros es tan importante. Tenemos por ejemplo el día 2 a Dora Cantero que viene desde Barcelona con un espectáculo que mezcla poesía, música indirecto, videocreación, teatro de objetos. Es una joya, una maravilla que nadie se debería de perder. Premio Drag a la Mejor Dramaturgia en la Fira de Titelles de Lleida, por ejemplo. El sábado 3... Nos vamos alternando, ¿no? El sábado 3 está La Periférica que viene desde Sevilla, desde Morón de la Frontera. Es un espectáculo... No sé muy bien cómo catalogarlo porque es una sátira del poder, una sátira de España, una sátira con mucha raíz, con mucho pozo, con mucho vinagre que dirían las zarandas. Y con mucho sentido del humor. Y con mucho sentido del humor. En realidad todo contiene bastante humor, como suele ser habitual en la programación. El domingo 4 tenemos el Teatro del Loco, que viene Emilio Goyanes, que es el director y creador de La Viebel, que es una de las compañías referentes en Andalucía y en España. Con varios premios Max a su espalda. Sí, y multitud de espectáculos. Y viene a traernos una especie de conferencia teatralizada, pero muy divertida e interesante, que creemos que para los amantes del teatro del pueblo va a ser muy increíble. El Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ueda promueve un taller de manualidades navideñas para personas mayores los miércoles y viernes de cada semana. Del 23 de noviembre al 23 de diciembre serán el Espacio de Ocio y Encuentro Municipal en el antiguo Salón Lagunas. La iniciativa tiene como objetivos potenciar la conexión social, evitando la soledad o el aislamiento y también retrasar el deterioro cognitivo a través de un ocio estimulador para este sector de la población. La tercera edad, como sabemos, es una de las etapas más bonitas del ciclo vital. Son los años en los que los mayores tienen que disfrutar su jubilación, de la familia, el ocio y el tiempo libre. Por ello, es necesario crear espacios seguros y dinámicos para incentivar y promover las relaciones sociales ya que eso es positivo para ellos por su estado de ánimo y bienestar. Y soy monitora de educación y tiempo libre del Área de Participación Ciudadana. A continuación voy a explicar algunas de las actividades que vamos a realizar durante este mes de duración. Como podéis ver, tenemos un portal cubierto, que es una actividad súper innovadora en la que las personas podrán trabajar su psicomotricidad fina, su imaginación, ya que cada uno puede hacer el diseño que considere adecuado. Otra de las actividades que tenemos en mesa es una flor de pascua, que es un elemento muy significativo de la Navidad. Y alguna de las actividades que encontramos también sería un portafotos, de la misma forma en la que los participantes de esta actividad desarrollarán su imaginación a partir de las ideas que tengo y para fomentar la cohesión grupal encontramos postales navideñas en la que elaborarán distintos mensajes dedicados a sus familiares durante esta época. El Ayuntamiento de Andújar presenta la segunda semana del lince ibérico con un amplio programa de actividades que se va a desarrollar del 26 de noviembre al 3 de diciembre. Desde el Área de Turismo del Ayuntamiento de Andújar han presentado la segunda semana del lince ibérico. Esta programación se desarrollará desde el 26 de noviembre al 3 de diciembre con múltiples actividades lúdico-educativas entre las que se encuentran diversos talleres, juegos de rol o rutas por el parque natural. El objetivo de esta iniciativa es reforzar y potenciar el lince ibérico. Así lo ha destacado José Antonio Oria, concejal de Turismo. Esta iniciativa, aparte del área de turismo, y no tiene como otro objetivo que es reforzar y potenciar nuestro mayor embajador del parque natural, como es el lince ibérico. Y este año lo hacemos mediante dos actividades que se van a desarrollar de forma conjunta durante una semana. La primera que vamos a desarrollar, la primera de las actividades, nosotros desde el área y como equipo de gobierno siempre decimos que queremos educar a nuestros niños en el respeto del parque natural y que cojan conciencia de la importancia que tiene para nosotros el lince ibérico. Pues bien, la primera actividad que se va a desarrollar será en los colegios donde los niños, jugando con nuestra mascota y también jugando con material didáctico, puedan aprender cómo encontrar al lince ibérico y cómo rastrear las huellas de nuestro parque natural, entre otras. A través de esta iniciativa, el consistorio andujareño, con la colaboración de la Diputación de Jaén, pretende concienciar a los más pequeños sobre la importancia de la conservación de la especie del lince ibérico y el cuidado de su hábitat. Poder hacer esta actividad para conocer un poco más nuestro parque natural y nuestros recursos naturales que no solo se basan en el lince ibérico, sino que tenemos otras muchas especies, ya que el Parque Natural Sierra Andujar, no se nos olvide, cuenta con el 52% de las especies que hay en todo el territorio nacional. Nosotros siempre nos gusta decir, cosa que es verdad, que tenemos la mayor biodiversidad de España. Así es que animarles a todos los andujareños y andujareñas a que se apunten en la oficina de turismo hasta completar aforo. Y Arroyo Frío ha celebrado este fin de semana su mayor fiesta de la Gachamiga, la gastronomía más tradicional al servicio de una jornada en la que concursaron una treintena de gachamigueros en la octava edición ya del concurso. El octavo concurso de Gachamiga de Arroyo Frío en La Iruela ha vuelto tras los dos años de pandemia con más fuerza que nunca. Varios cientos de personas se dieron cita en la mesa de Arroyo Frío para vivir una fantástica jornada de fiesta en torno a la gastronomía más tradicional del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. En pleno corazón del parque, este certamen gastronómico se ha convertido en uno de los reclamos más atractivos del otoño, organizado por el empresario Miguel Ángel Díaz Tinillo del restaurante El Mesón y Casa Rural Capricho del Valle y con el que colaboran Ayuntamiento de La Iruela y varias empresas de la zona. El certamen fue inaugurado por el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Ajea y el alcalde de La Iruela, Daniel Sánchez. Después de dos años sin poder hacerla por el tema de la pandemia y lo cierto es que muy contentos. Volvemos a encontrarnos lo que son los habitantes de aquí de la sierra, como los turistas y bueno, pues lo cierto es que contentos, satisfechos. Son tradiciones que no hay que perder. La gastronomía es una cultura y con la cultura gastronómica y las tradiciones del Parque Natural de Cazorla Segura y las villas, pues hay que apoyarlas sin duda y en ello estamos, y si todos, como habéis podido ver, hay que seguir trabajando en las zonas rurales porque estas tradiciones se mantengan y no faltan. Para el organizador del evento, Miguel Ángel Díaz, este año se han superado todas las expectativas, se ha decorado y ambientado unas 13 mesas y eso quiere decir que esta fiesta se supera a sí misma. Cada vez me sorprende más. Lo que me ha quedado más sorprendido todavía ha sido con el tema de decorar las mesas. Cada vez más, bueno, me parece que han sido 12 mesas o 13 mesas que han decorado. Para mí todas son actual más guapas, la verdad, muy guapas. Y la gente vestida ya ha visto, algunos de Serrano, otros increíbles. Como cada año, uno de los momentos más esperados es el de la actuación del grupo folclórico Sierra de Cazorla, quienes con sus bailes serranos mantienen viva una de las manifestaciones culturales más arraigadas en la sierra. El programa de actividades ha ido ampliándose con los años, comenzando con la preparación de las gachamigas a lo largo de la mesta que cruza el poblado serrano. Una vez terminadas, el jurado las valora y se otorgan tres premios en varias categorías porque también se premia la mejor presentación, la mejor voltereta de las migas, la mejor mesa o los mejores roscos fritos. Como postre se realizó, por primera vez este año, una gran tarta en directo que representaba el Castillo de la Iruela. Una fiesta muy ligada a la tradición gastronómica y en la que conviven y se divierten varias generaciones, donde sobre todo se le da protagonismo a los mayores de la sierra que han sabido trasladar lo mejor de sus costumbres. La Caja Rural de Jaén patrocina el tiempo. Buenas tardes, mañana miércoles tendremos cielo nuboso cubierto en la provincia de Jaén, un día con cielo gris y con lluvias que se desplazarán de norte a sur. Serán más intensas durante la primera mitad del día y las lluvias serán más débiles durante la tarde. Las mínimas sin cambios y las temperaturas diurnas seguirán bajando. La mínima prevista es de 9 grados en Cazorla, 15 en Jaén. La máxima se va a quedar en 14 grados en Cazorla y en Villacarrillo, 15 en Alcalá La Real y en Úbeda, 17 en Jaén, 18 en Linares y 20 en Andújar. El viento será del oeste y suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos marchamos ya con los protagonistas de las últimas horas y que lo van a ser también en las próximas. Leiva, Joaquín Sabina y Fernando León de Aranoa, que han presentado en las últimas horas, decíamos, en distintos formatos, también en el programa Hoy por Hoy, y por cierto de la cadena SER, el documental Sintiéndolo Mucho, que llega a los cines este jueves, el 17 de noviembre. A lo largo de más de 13 años, el director español ha filmado a Sabina y el resultado es un documental, es un retrato muy fiel, alejado del estereotipo, según afirma el cineasta. Las palabras del propio Sabina y así nos vamos a despedir. Antes de marcharnos, emplazarles, por cierto, en pocos minutos, tras el informativo a la entrevista esta noche con la alcaldesa de Úbeda, Toni Olivares. Con Sabina nos vamos. Gracias por estar ahí esta mañana. Bueno, en lo de Atleti seré breve. Yo, en realidad, no soy ni he sido nunca muy futbolero. Yo soy del Atleti por conciencia de clase, porque me gustaba más la gente de barrio y ese tipo de sentimiento que tiene ser del Atleti que ser del Real Madrid. Era conciencia de clase, sentimiento de barrio. No había mucho más. Y ahora mismo lo veo, como todo el mundo, mal. Muy mal. En cuanto a lo de la política, no creo que sea el sitio adecuado para explayarse, pero como habrán leído por ayer en algún sitio, yo he estado tiempo muy enfadado con el siglo XXI. Bueno, porque veían que todo lo que pasaba Trump, Putin, eran cosas feas. Incluso el lenguaje de la gente que se iba a través de las redes sociales y a través de las tecnologías degradando muchísimo. Y a mí el lenguaje me importa mucho. Aunque el otro día, pensando que estaba demasiado pesimista, me puse a pensar qué cosas buenas habían pasado en el siglo XXI. Y me acordé de qué manera se había conseguido pronto y bien una vacuna para la COVID y eso era una cosa buena. me acordé de que de todas las revoluciones del siglo XX, todas fracasaron estrepitosamente y que la única que avanza en el siglo XXI es el feminismo y LGTBI y no sé qué. Las únicas, las otras. El fracaso del comunismo ha sido feroz. La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por haber sido tan de izquierdas. Ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos y cabeza para ver lo que está pasando y es muy triste lo que está pasando. Música Música Gracias.